Bien, muchas gracias compañeros en el estudio central de Canal 6 Internacional En Canal 6 informarles, es nuestra misión, elegir es tu derecho Nos encontramos en las escuelas duples de la ciudad de Santa Bárbara Donde, pues ya en estos precisos momentos se le va a dar apertura A las urnas electorales que están ubicadas en este sector Vamos a desplazarnos por acá con nuestro compañero Kevin Paz para consultarle Los representantes de los observadores internacionales que han llegado a la ciudad de Santa Bárbara Buenos días, ¿cuál es su nombre? Elizabeth Kermuch Cuéntenos, ¿cómo se preparan ustedes para este proceso electoral? Disculpe que no estamos autorizados de dar conferencias, pero estamos aquí para observar ¿Están solamente para eso, para observar? Exactamente ¿Finalmente ustedes darán un detalle de lo que está pasando en nuestro país? Pues, observamos lo que observamos Bien, muchas gracias Voy por acá, vamos a conversar con algunos En estos precisos momentos, amables televidentes de Canal 6 Se abren las mesas electorales en la ciudad de Santa Bárbara Vamos a tratar de introducirnos para poder conversar con la población que en estos precisos momentos No podemos entrar, ¿por qué no podemos entrar? No tenemos orden de dejarlo entrar Pero tenemos derecho a elegir también Bueno, lamentablemente no nos permiten ingresar a hacer nuestro trabajo Nosotros queremos, vamos a respetar también todas estas decisiones de parte de las autoridades No permiten que los medios de comunicación estén en la parte interior Nosotros queremos hacer nuestro respectivo trabajo, pero lamentablemente Por acá uno de los comunicadores sociales, don Hernán Castellanos Hernán, pues, lamentable no permiten que los medios de comunicación ingresen A el centro de votación para poder hacer nuestro respectivo trabajo Así es, Roger Lamentamos profundamente esta decisión que ha tomado El cuerpo militar que está encargado de la vigilancia de este sector Dijeron que nadie podía entrar Y si entrábamos, decomisaban el equipo Y posiblemente hasta nos meterían a presos Entonces, nunca se había visto esto en la historia de Honduras Siempre hemos cubierto estos procesos electorales Y lamentamos esta situación, Roger Bueno, usted parte lo que tienen que ver los observadores internacionales, don Hernán Porque si no permiten esto ¿Qué es lo que estará pasando entonces? Bueno, solo ver Ellos solo a ver Pero tomar una decisión o intervenir No pueden hacer nada Si usted les pregunta a ellos qué se puede hacer Incluso ni les hemos dicho lo que está pasando en estos momentos Así es, bien, muchas gracias No se nos permite a nosotros Vamos a respetar, lógicamente La decisión del cuerpo militar No permitirnos ingresar a los centros de votación Pero nosotros vamos a estar al tanto de lo que suceda Desde el departamento de Santa Bárbara Porque en Canal 6 informarles es nuestra misión Elegir es tu derecho Vuelvo con ustedes, compañeros A los estudios principales de Canal 6 en San Pedro Sula Buenos días